Caminito viajero 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 Junto a Cristo en esta jornada, pasan hambres, pasan fríos, pero así, porque somos muy valientes que con Cristo nos amamos. Jesucristo es el camino que lleva a la vida, su palabra es pura y santa, fiel y verdadero. Mi Jesucristo es el camino que lleva a la vida, su palabra es pura y santa, fiel y verdadero. Y pero pocos son los que caminan, junto a Cristo en esta jornada, pasan hambres, pasan fríos, pero así, porque somos muy valientes que con Cristo nos amamos.